¡Suscríbete! F5 Si ya me escuchan, digan Hola Hola O un A O una E Denle F5 Denle F5 Uno A Ok, ok, está bien, está bien, está bien A Bye, bye Gifra, bye Ah, y hola Yuchito Bienvenido al stream, bienvenido a Yuchito Si es que me escuchas Si no, cuando vuelvas a decir algo Saludos Ok, mi interno está a semáforo Pero se mantiene en un bitrate normal A ver, si se me laguea mucho Me dicen, por favor Porque no sé O sea, ya, para hablar, pues sí está bien Pero para Para jugar, pues no No está La verdad, eso sí no está Pro ¿Ahí adónde estoy yendo? Ah, aquí, aquí Ok Eh, reclamé esto del día Sí creo, no me acuerdo Volviste, sí o de regresé Regresé de la muerte Me morí y reviví Ay Otra vez esto A ver, ¿cómo va? ¿Cómo velo? Y es que está Está rojo Pero el bitrate Está normal Eso es lo que yo no entiendo A veces O sea, porque ese es el bitrate Y al que yo normalmente estoy Pero no sé por qué Se ve rojo Porque mi computador Está normal A la zombie Sí, a la zombie Eh, lo pensaré No son muchos Ah, allá Ah, bueno Ok, está bien Está bien Ok, se Es que Es que la verdad Yo no entiendo Usualmente se pone mal Cuando pues de repente Tengo 1600 de bitrate A ver Esto ya está Pero aquí está estable A lo que siempre tengo Pero igual sale como si fallara Miren Miren, ahí ven arriba A ver esto Evento Ah, completa la ilustración Oh, ¿qué es esto? Presiona la tecla escape ¿Qué es esto? ¿Yo lo puedo jugar? 7 del 3 Ah, mañana Ah, yo quiero jugar esto El bitrate sale estable Pero rojo Es porque tienes Pero de paquetes Ah Ah, entonces Debe ser eso Tengo packet loss Pues no La verdad No sé No sé qué hacer Tendría que ir a reiniciar El modem Pero igual lo sé Tampoco no creo que eso Packet lo sé Packet loss No sé si eso lo arregle Creo que puede ser Puede ser que lo arregle O puede ser que no Por ejemplo Aquí pueden ver Mis Mis MS Sí, ya ven Acá Acá sube ¿Y qué está subiendo? Ah Maldito internet No me deja jugar Mi Genshin en paz No me deja jugar Mi Genshin Aquí libremente Se puede arreglar Si cambias de server Ah, yo lo mando a Florida Serpos Le está robando paquetes Serpos Ya me hice Speedrun Del evento de hoy En serio Bueno Ahora sí Lo que me está fallando Es mi internet Viene desde Entonces no te freas Ah, pero Wait Viene desde No sé qué es eso Andrés No me hables en chino Tampoco me hables en chino No sé qué es eso No sé qué es eso Ah De mi internet De mi proveedor de internet De mi internet service provider De ahí viene Ok Otra vez es Movistar Arruinando de mis streams Me parece Aquí me voy a quedar Ahí me voy a quedar Movistar Movistar es basura Basura Hola Scrum Hola Bienvenido Al stream Scrum Bienvenido Toma tus besitos No sé si se me escucha bien Pero yo espero que se me escuche Pero lo están viendo Llego No sé qué hace El internet En stream No se dice basura ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se dice basura? Mewtwo Mewtwo time Que no Palito internet Déjame jugar Geishi Ya por favor Ya Ya sabía yo Después de una racha buena Viene lo peor ¿Qué me mira este? No me mires No me mires Déjame solo Quiero estar solo Quiero estar solo Se dice trash Movistar es trash Entonces dale al F1 Estos circuitos No se completarán Solos Dándole al F1 Ahora sí Volviste Que Él no se va a quedar Ya entiéndelo Ya Mewtwo No es historia Mewtwo No es historia ¿Qué pasó? ¿El problema es con internet? Así es Scrum Así es Movistar me trollea Como siempre Como siempre Es ninguna novedad Que me trollee Están jugando juegos top Todos comprados Sí Todos comprados Todos comprados Movistrash Lo compré Pero después de Después de qué Este es mi nuevo hogar Espero les guste Aquí mi nuevo hogar Me costó Siempre Yo te dije Vente para mi gaming house Pero Scrum Tú me dijiste Que no tenías Esto es mi gaming house Aquí La planta es mi gaming house Aquí voy a vivir ahora Se puede ver el ojo Sí, ahí está el ojo Aquí voy a vivir ahora Sáquenla de su cono Denme fibra óptica Fibra óptica Es que no Interrecho Bueno, mientras Este este amarillo Voy a moverme ¿Qué hago? A ver A ver esto Ah, en las Las expedición Te odio internet Te odio Te odio Aún no llega Winnet De otro Eh Sí llegó Ya llega Pero no sé A qué zona No sé si llega A mi A donde yo vivo Bueno, yo tampoco vivo Es como que muy lejos Creo que es como Casi por la entrada Del O sea, de mi distrito Pero no sé Si ya llega hasta ahí Pregunté Pregunté por Facebook Y me dijeron Que les tenía que dar Todos mis datos Y Pero es que luego Y luego me dijeron Mejor danos tu número Para darte una mejor Información Y No No quiero que me Es que Si les doy mi número Me van a estar llamando A cada rato A cada rato Tengo una pregunta Jugué cuando salió Pero Juego más Clash Royale Bueno No juego Sino Jugué Llegué Llegué a jugar Más Clash Royale Sale Ya Por gaming house Aún no llega A cierto Quiero poner aquí Esto Texto No Que era Navegador Browser Aquí está Vamos a poner aquí Esto Bueno ¿Dónde lo pongo? Está muy grande Está muy grande No Este no Este no Este no Vamos a poner este Browser Donación Aquí Debo CPU Vamos a ponerlo Más chiquito A ver aquí Ay Está tapando eso O aquí O aquí O lo pongo aquí No es que aquí Tapa el gameplay Lo voy a poner aquí Aquí Debo CPU No entiendo Su página web Si Si iba a salvar yo En el arbusto Sería interior O exterior Interior En su página web Sale su cobertura Ok A ver Vamos a ver Win 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 Perú Internet Win Fibra óptica 100% A ver Son las Perú Así Anos Y por qué Sale diferente A como yo Lo vi Yo tengo móvil Siempre tenía Movistar Para transferir Comodidades Back and forth A ver Esto Muy grande No entiendo La página Mejor Mándame Screenshot Mejor Mándame Screenshot Tú sabes Dónde vivo Gifran Creo Si no te digo A ver La otra vez Que mi juego Sonaba muy rápido Voy a bajar Vuelve Muy rápido Muy fuerte Sonaba muy fuerte Mi juego Y no Porque justo Cuando entro Se pone El internet Y más raro Lo bueno Es que pues Aquí al menos Puedo ver Cuántos VPS Bueno Tantos semes Tengo De mientras Uy Ahora cuando Empiece a pelear Se va a armar El lag Sonaba muy rápido Si me lo dijiste Ya me olvidé Ahorita Ahorita Te digo Para que Para que si no Slum Yo entiendo Trate de buscar Y no O ya estoy Muy boomer No No creo Que estar Muy boomer Para eso Ah Pum Pum Roca No eres Pum No mi piler Sonaba muy rápido Me confundí Me confundí A ver Cómo va esto Y está en rojo Así que estoy Teniendo Packet Pues en general Es modistar Pues debe ser Mayormente Por la zona Donde vivo Yo creo Que me está fallando Movistar Pero es muy raro Muy raro Si ves a Auronplay Estás Ah en serio Yo si veo Auronplay La verdad Aunque ahora ando sad Ando modo triste Porque pues ya no hay Stream de Auronplay Ale Necesito tu ayuda ¿Qué pasó Darson? Dime ¿Qué pasó? ¿Cómo va tu stream de Minecraft? Que vi que ibas a hacer Stream de Minecraft Vamos a hacer esto De aquí Bueno como les decía Lo bueno es que puedo ver Ahí los MS Y eso es Fuuuuuunk Fuuuunk Uhhh Oooooh Oh, mi Shen Li. Cómo lo amo. Ok, ya. ¿Te parece si te escribo por Instagram uno de estos días? Básicamente quiero hacer una remuneración de mi canal y necesito ayuda. ¿Qué? Ah, si quieres puedes escribirme al Discord también. A veces no me llegan las notificaciones de Instagram. De Discord sí, siempre estoy al pendiente. Pero, o sea, si quieres, si quieres mandame, pero voy, entonces estaría al pendiente. Porque no sé por qué las de... Uy, cangrejo, cangrejo, cangrejo. Las de... Las de Instagram a veces no me salen cuando me mandan mensaje. No sé por qué. 99. Sí, 99.000 pega mi EULA. Pegaría más. Si no fuera porque no me salen buenos artifacts. Pero es que siento que me puedes guiar un poco. No, sí, no te preocupes. Yo te ayudo. ¿Por qué falló tu stream hoy? ¿O si te fue bien? Porque yo antes... Yo también al inicio usaba... Streamlabs como tú. Pero luego ya me cambié para... Para Ops. No, 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 no no fallo pero no quiero hacerlo por no tomo como monó tomo o sea siempre como unos 180 de mes así es ayudito ayúdame ayúdame si tú estoy estamos graves aquí con el internet pero es mi compañía de internet que es la que está fallando es la que está bien yo no le pegué a cáter y sonó bien fuerte eso eso ya vas de latinoamérica aquí siempre lo mismo por ser por ejemplo mejorarlo a son alerts esa es una extensión de tweets han abierto el stream la vez movistar lo hizo otra vez a carrera me ayudito a ver ya listo ya abrí ya abrí esto a ver ya no otra vez subió es que de verdad cada vez que sube me todos los nervios cada vez que sube el ms y me da nervios ver eso a ver ya está ya está esto ahora que hago el evento el evento el evento a ver este no este no el de la bombita navegar que tengo aquí no no está mata el más fuerte que tengas no me chao y este el bichero y no no quiero votar no como esto el l ya no te ayudo bueno Yo te voy a ayudar, Veromi, chao Far away Far away ¿Qué es esto cuando me vengo acá? Vamos a nadar hasta Como no me dijo cómo Pues voy a nadar hasta morirme No, Mi Chao Uf, Muerte del Chao Con dos corueras, ya sé, mira Pobrecito Vamos a volar hasta morir Useless A ver, no sé si puedo Pero puedo intentar Mira, Yuchito Humilde siempre como el bicho No quiero que se muera Mi Chao ¿Ya llegué? Adiós No Se murió Volví, biches Regrese Ya, ya, ya está, ya está Ahora mi equipo este ¿Dónde es esto? Busca albedo Ah, ok ¿Dónde está? No se vale ¿Por qué sigue vivo? Porque se mueren Porque se mueren y reviven Se mueren y luego reviven Oh, no quedan muertos para siempre Ah, es cierto Ah, es cierto Hasta como el internet falla No se escucha bien eso Será hora de albedo Si prestas atención se parece mucho al Obsequio ¿Qué, qué, qué, qué? Ah El que lee las instrucciones es Snoop No, el internet Ay Uf Te odio internet, te odio Mentira Te quiero No falles ¿Cómo es esto? Bruh Bruh A ver esto ¿Cómo es esto? Ah ¿Me lo fallé? ¿Por qué no le pego? Ah, ya le pegué No Uy Sí, 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 le di No Ah ¿Qué hago para él? Ok, ahí sí le di No ¿Cómo funciona esto? Ay No Ay No veo nada Ay Estoy noob Ayuda Estoy noob ¿Qué es esto? No ¿Por qué era lo Ay Oh Turbo Dejavu I spin in space Before Party on the street ¿Por qué eres pesa? Ay No Ay A ver aquí Oh Boom Boom Go Hey, hey It's a big Caldery No voy a caer en ese Bait Ay Ah, no No Le di Le di ¿O será porque me pongo enfrente? Ay, a ver ahí Pulpito No Ay ¿Cómo le di a eso? Es el poder de lag Allí está Hay otro ¿Cómo? A ver Y tiene escudo ¿Tiene escudo eso? No, eso no se vale ¿Cómo? Yo no tengo escudo A ver ¿Por qué no? Yo también quiero escudo así No Ah, ese era uno de los Pro Ya, a ver ahí Aparecieron Ay Aquí Pum Pum Jale Pim Jale Pum Pumbo Pumbo triple No, ese es malo A ver Uh, uh Veloces Velocito Velocito No Uy, se le di Se le di Ah Ah, soy veloz I'm fast Pumbo Pum 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 Ay, ahí está Pum Todo esto Es lalicale A mil No le doy Un pic Pum Sen Pum ¡Pum! Me llegué a Mil ¡No! Claro No, no, a ver... ¡Solid, pero bueno! ¡No! La verdad es que no soy muy mal en Facebook Ah, bueno, solo... Voy a llorar, por ser tan noob Que hay tienda aquí también... Voy a llorar, por ser tan noob Albedo llora de suscrícer o ganar para verlo de conseguirlo No... A ver, otra vez A ver... No, no, no... A ver, a ver... A ver, a ver... Ya, ya... Ahí... ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No me faltó uno! ¡Toma! ¡Pum! No, es que no sé cómo dispararle Es que se desaparecen ¿Cómo hago eso? ¡Fum! ¡No! Aquí No, uy ¿Está de atrás también? No, es que ya ven cómo ¿Cómo hago eso? ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Pium! ¡Pium! ¡No! ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué pasa eso? No lo entiendo Aquí este No No lo entiendo ¡Jajaja! Ya ven, es que se desaparece ahí ¡No! A ver, aquí Toma ¡No! ¡No! ¿Por qué se desaparece? Ya ahí ¡Pum! ¡Pum! ¡No! Ya ahí, ahí, ahí ¡Pum! Ahí ¡Pum! No, ese, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Le di, le di eso! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ese es! Ah, ¿también puedo disparar esos? Yo pensé que no ¡Pum! ¡No! ¡Ja! ¡Niño! Bueno, ya pasé mis 800 de la pasada ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Me perdí ese! ¡Oh! ¡Ya pasé mil! ¡Ya pasé los mil! Para los que no confían en mí A ver, aquí Aquí ¡Oh! 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 ¡Um! Ah, a ver ¡A ver, a ver! ¡Ya! ¡Ya pasé los mil! ¡Safar el clip! Ah, hola, Miguel vení al stream Acércate más al Dodoco Ah, que ¡Jumor reactions! Pero le das más de costado Si no tienes 100 Pasa los build Sí, ya pasé los build A ver, ¿ya me dieron algo más? ¿Qué otro? No Tengo que conseguir 2100 ahí ¿Cómo voy a hacer eso? Devuelve 10 incendios En esta etapa 80 devoluciones perfectas Y voy 32 ¿Qué es esto? Hazte 2500 Y algo que es mi récord ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? A ver Él dice que Que me acerque más al Dodoco A ver Gracias por participar Aquí, a ver, voy Ahí voy Pum 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 No, me lo comí ese Pum 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 Uy, se fue al otro lado Pum No, otra vez escudo Eso no se vale Pum 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 Ahora no Ahora sí Ya, ya está Ya está Triple Uno Dos No Bueno, doble Doble, doble Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ah, me comí ese Ocho No No, el internet Ah, el fuego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uy Uy Ocho Nueve Uy Uy Se le di, se le di, se le di Ah, sí Uh, uh, uh No, se fue por ella Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pum Muerte Ah, no Me comí el dorado Ah, ese no, ese no, ese no No, otra vez Pum No, lo comí otra vez Pum A ver No, uy Le di el dorado Sí, sí, sí Dorado Uno No Unos Tres Ah El internet Aquí Todo El tierrita Sí, dos Sí, sí, sí Le das a las pelotas Oh, mire Ya, ya avance Ya avance un poquito Ay ¿Por qué? Oh ¿Por qué sigo saliendo de la pelota este? A ver Oh, mire Ya completé dos Destruye 15 dodofuertes Ajá A ver A ver, ¿cómo va el internet? Bueno, va más o menos Close A ver Se desbloquea atrás Un día Esto es la guerra Lina de defensa glacial A ver otra vez A ver Uno Bueno, esta vez ya Carreando Dos Ay, no Estos no sé A dónde van Pum Toma Toma otra vez Toma Ahí vienen los tres Ay, no Uno Y ahí vienen Uno Dos Tres Uno Dos Ah, y este Ah, y este Oh, sí, sí No, no, no Me ha ensucié Ah, no veo nada No veo nada Ya Ah, no Ah, no El dorado El dorado Ay, es que no Y ahí va uno Tres 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 Listo A ver aquí Pum Van a venir seis Me quedo quieta Me quedo quieta Aquí Listo Uno El dorado Toma Toma dorado Este no sé No sé cómo se da Aquí Oh, le di Dorado 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 No Igual ya no importaba Ese A ver Uno Ahí vienen Tres Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Ya No Es que estos de alto No sé cómo No sé cómo pegarles No sé a dónde caen Ah Ah, le di, le di, le di Ah, dorado Dorado, dorado Un otro dorado A ver aquí Dorado No Oh, no llegué a dos mil quinientos Y A ver Hice algo más Ah, sí, sí, sí Este Miren Aquí me falta 80 devoluciones Perfectas Y 4 Dodo Fuertes Ok Ok Entiendo Entiendo Correcto A ver Y si juego con alguien A ver A ver ¿Cómo? Me va a ver Manquear ¿O cómo es? A ver Ah, somos dos Chunlis Aceptar A ver A ver Uy No Ya ves que me los como aquí Bueno, que me carré No Es que miren Lo siento Chatro Chunli Lo siento Disculpame Lo intento De verdad Está carriando Creo Ah, se comió Ah, yo también lo comí A ver Tú puedes Tú puedes Otro Chunli Dale A ver No Uy Ah, sí le di Sí le di Yo aquí cubro Yo cubro Yo cubro Zona Atrás Uy Sí le dio Sí le dio Ah Yo cubro Yo cubro No No Bueno Eso no importa Sí Lo que Lo que No agarra Yo Y aquí Lo Lo Tiro Yo intento Intento Ah, no le di Es que no sé Cómo se hacen Esos Oh Oh, sí le di Sí le di Los dos Oh, les dimos Los dos dorados Qué bro Dos Y una misión Yo aquí estoy feliz De hacer el apoyo Ah, no le doy El mi único trabajo Es darle a los de atrás Y no les doy Me están carreando No, miren Mi único trabajo Es darle a los que No le da Y no le doy A ver, pum Ya ven Quiero pegarle algo Ah, bueno Número de veces Que Ah, mira Yo hice esto Bueno, yo hice eso Tres mil Oh No, ya no Cómo no es algo ahora Salir del equipo Ya Salir del equipo Pobre Qué estarán pensando Cuando Azucan se sale Ya le siendo Carreado No Ah, miren Los SMS Justo A ver Cómo va El stream Ah ¿Por qué tantos SMS? ¿Para qué me meto Al cooperativo? Solo quería Entrar a ver Ah, me fue Y Me sigue faltando Esto Según el Ops El internet Va bien Ahora Voy a reiniciar Voy a reiniciar El Genshin Que esto se reinicia Bien rápido Como nunca ¿Qué les pasa? Yo Yo también Algunas Le atiné Algunas Ok Algunas Que no No hay queja No hay queja Poggers A ver Aquí vamos Se ven Esto se abre Bien rápido No importa Si el interrero Mira Sigue igual Sigue igual Oh ya Me mato ¿Qué hago? Yo solo quiero A internet Bueno El stream No va tan mal Creo que solamente Ahora si es el Genshin Creo A ver Pero yo ahora ¿Cómo juego con Cómo juego con Tantos MS Tengo que atinar Cinco Cinco Bolas más A ver Dice que Dice que A ver Yo lo vi Aquí cerquita Así tal y como Me dijo Como me dijeron Aquí Aquí cerquita Está toda la O sea Si les doy Pero se ve Cinco segundos Después Ah Fallé Esa ¿Qué hay ahí? Si le doy Ah De cerca Pues de cerca Ya es más fácil No El dorado Por ir por Estas cosas El dorado ¡Ay! Dice Le dio El dorado ¡Pum! Para que vean Que yo también Me carreo Sola Yo también No 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 Oh Oh Sky Muchas gracias Por tu follow Bienvenida A la stream Sky Abismal Sky Abismal Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo estás? Si gustas Puedes aquí Hablar en el chat Tan bonito Reacciona con Delay a las pelotitas Está bien chistoso Lo así Está chistoso Aquí puro De Así Así se juega En la tam Amigos Así Así se juega En la tam Por si lo sabían No El dorado Otro dorado Así nos criamos En la tam Jajaja ¿Cómo? ¿Cómo ese Esa persona Lo hizo Para llegar Aquí A A 3000 ¿Cómo lo hizo? El Shunli De la pasada A ver Jijiji No 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 Oh Si les di Tarde Pero les di ¿Cómo lo hizo? Para llegar A 3000 Yo no llego Ah No le di ahí No ¿Cómo lo hizo? Se bien se carrea Su Perreo sola Con Esa es la de Bad Bunny ¿No? Si Bad Bunny Ay Dicito A ver Y ahí era la Q Ay Bad Bunny ¿Cómo lo hizo Para sacar 3000? Yo no puedo A ver Ah No 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 hice Todavía Me falta Uno Acumula Chita Evoluciones Perfectas Me falta Uno A ver Papos 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 Desafío A un Jugador O sea Que Devoluciones Perfectas Es que Caigan Ahí En la Boquita O Como Así Le di La Pelota Esta Pía Es que Es que Esta no se Como Darles Peor Colax Las pelotas Con lag Es así A ver Vamos Un Dodo Cobran Q O sea Yo les juro Que Le intento Dar Así Con lag Ay Esa fue Perfecta ¿No? Que Sale ahí Como un Arcoiris Creo En el Centro O no Ajá Esas O como Son Perfectas Ni sé La verdad Ni sé Como He hecho Eso ¿El Le dí Dej 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 No Ah Me Sucié No No Ah Sí Le di Sí No No Dos Tres ¿Dónde están los frutos? ¡Ah, el dorado! No, no le di al dorado ¿Otro es? Ah, sí le di ahí ¡El dorado! ¡Ah, no! Me comí el dorado Aquí, aquí Este sí le di, este sí le di Aquí van a venir Seis, uno, dos Tres A ver ¿Cómo lo hizo ese chico Para llegar a tres mil? ¿O fue porque lo ayudé? Sí, no, debe haber sido porque yo lo ayudé Sí, 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 sí Como yo estuve ahí Pudo llegar a tres mil Mira, yo ni intentándolo al máximo Llego Apera puedo pasar dos mil Casi me cayó una de esas bolas doradas A ver Ahora sí, ¿no? ¿Cómo va el stream? Que el stream va bien Obviamente fue por ti Sí, así, así Por eso él llegó Oh, ya está, ya está Tres mil seis Lo peor es que esto no es mío ¿Cómo? Eso no Así no me siento feliz Primo James Primo James Ah, ah, ah Ah, sí, 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 sí Tenía aquí mis deseos Mis deseos, amigos Mis deseos Voy a decir aquí Frente al Dodoco Aquí Tenía mis deseos Mis deseos gratis Estos Para mi Para mi tres estrellas A ver, ¿cómo van los MS? Van bien, van bien Ahí voy Uno Uno de cinco Cuatro estrellas Ya fey No, otra flauta Ya tengo muchas flautas Esa es la arma que más me ha tocado A ver Dos Dos de cinco Dos de cinco Tres de cinco Se viene No, estoy bien lejos Cuatro de cinco A ver Cinco de cinco Ay, una Solo me salió Una flauta ¿Y así para qué? Ah, está Shaline En la tienda Tengo Tengo como Cuarenta deseos Ya Tengo cuarenta Deseos No No puede ser Ay, el stream Anda bien lag Anda bien lag El stream F No, amigos F el stream Creo se murió Igual se Igual se escucha la música Y se me escucha a mí Igual se me escucha a mí Porque El stream Está muerto Cuarenta deseos Oh my god Sí Tengo cuarenta Deseos Se viene Kazuhan No, amigos Tengo lag Tengo lag Miren Aquí yo veo Mil Mil quinientos De Bitrate Ya ni Ni sé Qué hacer En el juego A ver Esto ya lo quito Así creo Creo que Esto Creo que Mi catito Lo puedo Regresarle Mientras Aquí Ya F Ya sé Ya sé Yo les dije F Vamos 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 Internet Echale ganas F F ¿Por qué me hace esto El internet? Lo dejo aquí Así Y no Se va a lagar Bien feo Ay no Voy a cambiar De mientras Aquí esto Eres la única Usando El internet Queda en tu casa Quizás Alguien está Descargando Algo Ay Cámbiate Claro Vive de la velocidad Claro No Yo Aquí Movi 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 Star No sé Es que Ay No es No es Tanto Como que Lo use La gente O no Sino que Es más bien El 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 Internet Mismo O sea La compañía Yo solo Quiero jugar Gaging En stream A ver Esto Ay A ver No sé Si me escuchas Pero Ya Ya me morí Ya se Morió El stream A ver Explotó De verdad No O sea Me cambié Me cambié De escena No Para No Para que No se Laguee El Gaging Aunque no sé Si me escuchan No 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 Está En Cero Como Odio Habita Red Odio Vivir Bueno No Pero Quizás Quizás Se reinicia El Modem Se Arregle ¿Tú crees Ayutsito? O No 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 Gracias.